Desde Norteamérica En estos carnavales 2020 Mi amosita, mi princesita Yo quiero llegar en tu casita Mi amosita, mi princesita Yo quiero llegar en tu casita Yo quiero llegar en tu casita Cuando tu padre me está paseando Yo quiero llegar en tu casita Cuando tu padre me está paseando Mi preciosito, mi amorcito Aquí te espero con la chichita Mi preciosito, mi amorcito Aquí te espero con la chichita Mi papi no está, mi mami no está Solita yo estoy esperando a ti Mi papi no está, mi mami no está Solita yo estoy esperando a ti Desde el estudio de la pasión yo Hoy en Norteamérica Con esta temita llegamos Para mi familia Carlos Suena, 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 suena Solita yo estoy esperando a ti Yuka cuyasca, yuka munasca Cantabas con la chichita Yuka cuyasca, yuka munasca Cantabas con la chichita Yuka cuyasca, yuka munasca Lala en hispamili, chayamukuli 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 Y un tango para mi gente bonita En Sudamérica, en todo Norteamérica Con esta canción ya nos vamos Hasta la próxima